Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa, Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Angie, Angie Vanegas, así es. Y frente a los micrófonos, mi esposa Egli y quienes arriba les damos la más cordial bienvenida. Hola Egli, feliz año, feliz Pascual. Bueno, de todo bueno. Hola Iván, hola Angie. Hola queridos amigos. Bendiciones para todos en el Señor. De verdad que alegría poder estar nuevamente aquí con ustedes. Entonces, como dice casi que, claro, la caite es antes, ¿verdad? Es en Navidad, pero yo sentí así, qué alegría, ¿verdad? Cuando va llegando el Zuliano y va pasando por el puente, ¿verdad? Siente una emoción muy grande. Entonces, también nosotros hoy sentíamos una emoción muy grande llegando aquí a Radio Natividad. De verdad que, pues, para nosotros es una bendición reincorporarnos a nuestras actividades como productores independientes de Radio Natividad en su programa Casa de Oración. Dándole infinitísimas gracias primeramente a Dios porque es Él el que nos permite estar aquí compartiendo con ustedes porque es Él a quien le ha parecido bien que estemos nuevamente en este espacio. Y bueno, pues, celebrándolo, celebrando de verdad la vida, celebrando el amor, celebrando el triunfo del Señor sobre, bueno, sobre tantas circunstancias que vemos y que vivimos día a día. Entonces, hoy un día especial, un día de bendición, un día de gozo y pidiéndole al Señor que derrame, como siempre, su santo espíritu para nosotros poder todo lo que pensemos, digamos, hagamos, sea para la gloria de Dios, para bien de nuestras almas, que este programa realmente sea para edificarnos, para edificar la iglesia, para edificar la comunidad, para edificar tu casa, para edificar mi casa, para edificar cada uno de nosotros, de nuestras familias. Y hacernos casa de oración. Y hacernos casa de oración, exactamente. Todos una gran casa, todos una gran casa, una casa que estemos unidos en esa oración, suplicándole al Señor en estos momentos especiales, en que la humanidad está pasando por una situación muy delicada, muy tensa, pues, pedirle al Señor todos, como una gran casa de oración, esa casa que es nuestra humanidad, que es nuestro planeta tierra, pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de todos nosotros y que erradique, pues, este virus, esta pandemia que tiene azotada la humanidad, pero que también erradique ese virus, ¿verdad? Esas pandemias que hay en cada uno de nuestros corazones, o sea, esos pecados que llevamos allí internamente y que no dejan expresarnos como seres humanos la alegría de vivir, la alegría que tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que está lleno de misericordia para dar, cuando nosotros se lo pedimos de corazón. Hay que pedir, pero hay que pedir no como quien exige, sino como quien suplica, como ese por diosero, como ese limosnero que abre su mano ante un gran Señor, ante un rico Señor, pero ante un Señor dadivoso, ante un Señor lleno de bondad, de amor, que no va a escatimar en ver la necesidad de esa persona para llenar sus manos de abundantes y copiosas bendiciones y también llenarlo de amor y de besos y de abrazos y de caricias. Así es, amén. Amén. Nuestra Madre del Cielo a la Virgen, María, en la educación de la María de Jerusalén, también le invocamos, le pedimos que ella que está siempre al lado de su hijo, pues, siga rogando, siga intercediendo por todos nosotros. Ella que le llamamos en las letanías estrella de la mañana y salud de los enfermos, bueno, a ella suplicamos para que, para que esté siempre allí a nuestro lado, junto, junto con su hijo, dándonos la gracia de la salud y, y pidiéndole a él por, por todos y cada uno de nosotros, nuestra Madre del Cielo. Gracias, señora, por estar siempre intercediendo y rogando por nosotros. Amén. Amén. Bueno, Eglis, hoy queremos compartir con, con nuestros queridos oyentes, nuestros oyentes, por supuesto, de Radio Natividad, un tema que... Ya, pero ¿a qué teléfonos pueden mandarnos sus mensajes, Iván? Ah, bueno, primero decimos los teléfonos, no hay problema, ¿eh? Usted es la que manda, mi amor. Claro que sí. Usted es la que manda, 044-7000-1533, ese es el teléfono de contacto a través de la mensajería de WhatsApp, pero también nos pueden enviar mensajes de audio, creo que es, ¿sí, no? Pero bueno, en el transcurso del programa lo iremos diciendo. Y nos pueden enviar su mensaje de texto o su mensaje a través de WhatsApp y con gusto vamos a compartir y leeremos todos sus mensajes. Sabemos que Radio Natividad se escucha en muchas partes del mundo. Hoy día, tantos venezolanos que están por el mundo y siempre... Y que se llevaron en su corazón un ratito de Radio Natividad. De Radio Natividad, así es. Pues nos pueden también escribir y nos pueden saludar a través de esta mensajería. Claro que sí. Bueno, no sé si quieres dar algún otro número de teléfono o tenemos solamente con ese. Excelente. Bueno, y hoy vamos a comenzar, vamos a comenzar hablando de algo, mis queridos hermanos. ¿Cómo reconstruir tu hogar? ¿Cómo reconstruir tu matrimonio? ¿Cómo reconstruir tu familia? ¿Tu vida? Construyendo. ¿Cómo construir? Exactamente. Sobre las ruinas. O sea, sobre aquello que hemos hecho mal, que hemos construido mal y que hay que demoler, que hay que derrer. Que ya lo hemos formado. ¿En qué momento? Bueno, cuando nos unimos con nuestras novias y nos hicimos esposos y empezamos a tener hijos, hicimos una familia. Bendito sea Dios. Y bueno, hay cosas que en el camino tenemos que... Sí. En el camino se arreglan las cargas, Iván. Se arreglan las cargas, exactamente. Pero a veces no se arreglan. Pero a veces no se arreglan. ¿Por qué? Porque hay algo que no lo impide y es la soberbia, es el orgullo que a veces al hombre le hace tanto daño y hay cuantas familias y cuantas situaciones de matrimonio y de pareja ha hecho tanto daño. La soberbia, el orgullo. Pues bien, hoy vamos a hablar... Vamos a hablar de eso. Y lo contrario. A hablar de moler la vieja edificación, ¿verdad que sí? Y reconstruir con esa base, con esa roca firme que es Cristo Jesús. Así es. Vamos a escuchar un tema musical, Alan. Y al regreso venimos a contarles más sobre esto. Y vamos a practicar y decirles que desde la palabra de Dios, indudablemente, para que la tengan ahí a mano, lápiz, papel, la palabra de Dios, y puedan compartir lo que hoy vamos a tener para todos ustedes. Ya volvemos. Casa de Oración por Radio Natividad. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM y también nos escuchan a través de nuestra página de Radio Natividad, a través de, por el mundo entero, a través de www.radionatividad.com, a través de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, que estamos en vivo. Y bueno, alegres y contentos nuevamente por retomar nuestro programa acá en Casa de Oración. Y nos mandan unos mensajes. ¿En serio? Bueno, sí, nos dicen, hermanos, bendiciones con la gloria de Dios y la Virgen María. Construimos una familia sagrada. Pablo Ruiz. Pablo Ruiz, ¿será tu tío, Pablo? Bueno, bendición, tío, por si acaso es. Si no, pues, échame la bendición. Si no es el tío Pablo, pues, bueno, será otro Pablo Ruiz. Bueno, que Dios los bendiga. Salud y bendición. Y adivinen, ¿quién nos manda un mensaje? Nuestro hermano Rómulo, dice. Hermano Rómulo. Elis e Iván. Bendiga. Saludos con mucho cariño, Rómulo y Sofía, en audiencia desde la unidad vecinal. Dios los bendiga. Un beso y un abrazo así fuerte, 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 para Rómulo y para Sofía. De verdad, nuestros hermanos amados, amadísimos, de verdad que sí. Y un puñito. Yo me los bendiga, un puñito, un puñito. Pero bueno, los abrazos virtuales, si no, no los pueden quitar. Entonces, eso sí puedo dar yo mucho, porque a mí me encanta dar abrazos. Pues, entonces, ahorita, por lo menos, los abrazos virtuales. Y fíjate, estamos hablando precisamente de eso, de cómo demoler la vieja edificación y reconstruir sobre esa roca firme que es Cristo Jesús. Y en esto, pues, yo sé que Rómulo y Sofía tienen mucho, mucha, mucha cátedra que darnos, ¿verdad que sí? Porque no es que ellos sean, este, a ver, que tengan mucha edad acumulada, mucha juventud acumulada, ¿no? Sino que a veces con el tiempo, pues, este, pasan tantas cosas en los hogares, en los matrimonios, que mientras más años de casados tenemos, pues, más hemos, nos hemos limado. Somos como esas piedras de ese río que se van limando unas a otras para poderse acoplar. Y de eso se trata precisamente esto, porque, fíjate, si nosotros construimos una casa y, entonces, bueno, la casa la hizo, la diseña ahorita un arquitecto y, bueno, y un ingeniero y a veces no se ponen de acuerdo los ingenieros y los arquitectos. Entonces, resulta que el baño, bueno, como pasó en una casa conocida, el baño y la visita quedó por fuera. Y, este, y no hay un techito, o sea, no había la forma de crear, de hacer un techo para que cuando esté lloviendo, pues, la visita no se moje cuando vaya al baño. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que hacer una modificación, este, una reestructuración. Pero hay que tumbar ese baño, definitivamente. Sí. O ingeniárselas a ver cómo se puede hacer. Para que la visita no se moje. Para que la visita no se moje. Entonces, bueno, pero, pero así pasa muchas veces en, en nuestras casas, en nuestras vidas, personalmente, en nuestro matrimonio. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien y ya después que todo está hecho, decía Iván hace rato, que bueno, que las cargas se van arreglando en el camino. Y cuando nos damos cuenta, entonces, hay que hacer modificaciones bastante fuertes. Lo que en un principio pudo ser una modificación sencilla, ya a medida que va pasando el tiempo, va doliendo, va costando, es como que si esa modificación que hubiéramos hecho nosotros hace años iba, no hubiese costado poquito, ahorita nos cuesta más, ¿verdad? No, ahorita hay que contar, sí. Entonces, bueno, pues así generalmente pasa en los matrimonios, en las familias, y es cuando tiene que ver mucho con la humildad, porque si hay soberbia en el corazón del hombre, si hay soberbia en la pareja, si hay soberbia en la familia, definitivamente tú no vas a querer dar tu brazo a torcer, yo no voy a querer dar mi brazo a torcer y las cosas van a seguir encaminadas mal, o sea, van a seguir por el mal camino, van a seguir destruyéndose poco a poco, así como una gota que va dando y va dando y va dando al cántaro y de repente, ¿qué hace? Lo destruye, ¿verdad que sí? Y deteriorando la relación como tal. Eso es. Bueno, porque mientras, bueno, ok, yo siempre he escuchado esto y le quiero saludar a nuestros hermanos, Alí Isidra, sí, la señora Alí, la señora Isidra. ¿Quién es el que da el primer paso? Bueno, el que ama más. El que ama más. Y definitivamente la humildad que es una gran virtud, ¿verdad?, que tenemos y que Dios nos la ha dado, pues a veces se opaga producto de lo contrario, de ese pecado capital que le llamamos soberbia. Este, y cuando eso sucede, pues lamentablemente lo que queremos arreglar, lo que queremos, o lo que está funcionando mal y queremos arreglar, queremos solucionar, pues no se nos va a dar porque mientras uno, mientras alguno que estén allí, si vamos a hablar de la pareja, bueno, mientras uno o el otro, no del brazo torcer, no haya reconocer el momento, la ocasión, lo que está sucediendo, que eso le llamamos humildad, ¿verdad que sí?, pues no va a pasar nada. La humildad, Egli, podríamos decir que la humildad es una palabra que todos conocemos, pero que a muchos nos cuesta trabajo practicar, o incluso que muchos ignoramos que nos hace falta. ¿Tú sabes qué? Santa Teresa decía, y es la definición más bonita que yo... ¿Cuál es la que dice Santa Teresa? Sí, bueno... Nuestra patrona, Santa Teresa. Sí, ella decía que humildad es andar en verdad. Humildad es andar en verdad. Es realmente reconocer que si estamos mal es reconocer que estamos mal. Pero el problema es cuando yo digo, no, todo está bien, aquí no está pasando nada, yo no me estoy equivocando, yo estoy cumpliendo con mi obligación en la casa, sin importarme que mi esposa o mis hijos estén sufriendo, y no me importa hablar, no me interesa lo que me digan. Para mí el diálogo es algo que no vale la pena, pues. Y más ahorita, por ejemplo, en esta situación que nosotros estamos viviendo de pandemia, es impresionante cómo hablan de que se están resquebrajando, pero tantísimo las familias. Primero porque las familias se están separando, porque la... Bueno, primero era lo del éxodo, ahorita éxodo y más éxodo, y ahora se le sumó la pandemia. Entonces, ahora es porque estamos todos en la casa y no nos soportamos, no nos aguantamos, no hay humildad, no hay humildad para reconocer que a lo mejor, bueno, a lo mejor yo tengo que bajarle un poquito quizás a la música que estoy colocando y que no es de agrado para el otro, que a lo mejor no estoy colaborando con lo que tengo que colaborar y le estamos dejando toda la carga a una sola persona. No hay equilibrio en ese aspecto. No hay equilibrio. ¿Cuántas cosas, cuántas cosas en el hogar que hacen que el hogar se ponga, se vaya a la ruina, esté en ruina, pero que el Señor nos pide, ¿verdad? Que el Señor nos pide que lo construyamos sobre esa roca firme que es Cristo Jesús. Sí, no, y aquí dice que también, y esto es verdad, morir a la soberbia y al orgullo, esa es la humildad, que hay que morir a la soberbia y al orgullo, reconociendo que hemos, que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores y bastantes errores, reconocer que Dios a través de muchas situaciones, incluso esta situación actual que estamos viviendo, pero también a través de personas que nosotros le llamamos ángeles, ¿verdad? Puede orientar nuestra vida y sacarnos, a ver, de esa situación tan profunda y que nos ha deteriorado mucho como pareja o como familia donde hemos caído actualmente. Entonces, debemos descubrir que no nos lo sabemos todos, no, y que hay momentos en que debemos doblar nuestra cabeza, nuestra cerviz, o sea, inclinarnos, agachar nuestra cabeza delante de Dios, primeramente, delante de aquella persona que hemos herido, nuestra pareja, nuestros hijos, no sé, el que tenemos a nuestro lado y sabemos que le hemos ofendido, pero también de la sociedad como tal. ¿Cuántos, cuántos, cuántos errores hemos cometido actualmente en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestro, bueno, en el mundo entero? Bueno, pues, podemos clamar, queridos hermanos, a Dios para que nos ayude, pero que nos ayude a poder encontrar esa humildad, de poder someter esa soberbia, ese orgullo a los pies del Señor para que Él lo debilite y lo destrone de nuestras vidas, lo quite de nuestras vidas, porque también la humildad, amigos, Eglis, debemos pensar que hemos herido. Debemos pensar que hemos herido con nuestras palabras o nuestras actitudes a la otra persona y estar dispuestos a pedir perdón. Esa palabra tan difícil, ¿no? Claro. Perdón. Pero, fíjate, ya vamos a venir ahora a hablar de eso, del morir a mí mismo, del morir a mí mismo. Qué difícil es, pero que cuán grande es ante la presencia del Señor poder doblar mi servicio, doblegarme, para que sea el Señor el que viva y reine en mi hogar. El que nos diga, como le dijo al de la mano paralizada, extiende tu mano y enseguida extiende su mano y quedó bien. Así es. Vamos a escuchar un tema musical y a regreso venimos con más de Casa de Oración. 044-7000-1533, nuestro teléfono en contacto. Ya volvemos. Seguimos, seguimos en su programa Casa de Oración, proclamando la buena nueva al mundo. Y, bueno, estamos hablando con todos ustedes sobre este tema de poder edificar sobre las ruinas, de poder, a ver, aquello que hemos construido con tanto esfuerzo, con entusiasmo, y que en el transcurrir de los días, en el transcurrir de los años, pues se ha venido deteriorando producto de tantas cosas que han sucedido o tantas cosas que nosotros hemos provocado, a través de los problemas, las dificultades como pareja, como matrimonio, pero también como padres y madres de familia. Pero desde allí, desde esas bases, poder, Eglis, volvernos a levantar. Claro. Colocando ahora como base fundamental a Cristo Jesús, la roca firme. La roca firme. Mira, nos envía Pablo Ruiz de Barrio Obrero. No es tu tío. No es mi tío. No es tu tío porque vive en Barrio Obrero. Dice, humildad es conocernos a nosotros mismos procurando corregir sinceramente nuestros defectos. Así es. Y no querer imponerlos a los demás. Y no querer imponerlos a los demás. A los demás. Claro. Pero fíjate algo. Ahí es cuando nos volvemos inconsistentes. ¿qué es lo que yo digo y no más? Y la opinión del otro no vale para nada. No vale. Pero es algo importante lo que estamos diciendo. Una cosa es construir y ser humilde quizás cuando estamos comenzando desde abajo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es difícil? Lo que estamos diciendo. De moler. Para volver a construir. Para volver a empezar. Sí. Es de moler. Es ver en qué nos estamos equivocando para poder decirle, bueno, no, no, mira, vamos a quitar esto de aquí. Y aunque nos cueste, vamos a ser correctos en las cosas. Y esto me acordé de alguien que dice correcto. Este es ser correcto. Y muchas veces, mira, el ser incorrecto, el ser incoherente, todo te sale bien. Todo te sale bien. Y la familia se supone que todo está bien y todo, todo. Pero cuando tú quieres hacer las cosas correctas, cuando tú quieres andar de cara a Dios, es cuando todo se te, bueno, se te vienen los mil y un problemas. O sea, se te presentan los mil y un obstáculos. ¿Para qué? Para que tú puedas decir, no, mejor lo dejo así, mejor le echo tierrita. ¿Qué es? ¿Qué puede ser esto? Esto no. Esto aquí no le estoy haciendo daño a nadie. O sea, bueno, con tener dos hogares, pues, ¿cuál es el problema? Vamos a dejarlo así. Egli, pero nos escribe, quiero compartir este pensamiento que nos regala María Moreno. María, saludos a María. Claro que sí. Un abrazo, María. Un puñito, María. Un puñito, y de las primeras oyentes de Radio Natividad, María tiene diez años de estar escuchando Radio Natividad. Claro, mire, y María nos envía un pensamiento de Francisco de Asís, San Francisco de Asís. Cuando tú decías hace un momento, bueno, pero para Dios todo es posible. Claro. Para Dios todo es posible. Dice, empieza haciendo lo necesario, luego lo posible y terminarás haciendo lo imposible. Exactamente. La cuestión es empezar. Empezar, empezar, haciendo lo necesario, después. Y termina. No, por favor, repítelo completo. Haciendo lo necesario, luego lo posible. Ajá. Luego lo posible y terminás haciendo lo imposible. Lo imposible. Pero, pero ahí hay algo que es muy importante, que es la perseverancia, la perseverancia de ese hombre que definitivamente tiene su casa cimentada en la roca firme, que ya vamos a hablar precisamente de ese texto bíblico. Pero también queremos hablar de eso, de que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza, pues será humillado. No lo decía aquí en la Santísima Virgen María en el Magnífica, en ese canto tan hermoso y que el Señor nos lo repite mucho textos bíblicos. Que el que quiere, bueno, también el Señor nos dice, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Y para eso él vino también a darnos ejemplo de esa humildad, de ese servir, de ese morir a nosotros mismos. Porque yo creo que, yo creo que a todos, a todos, a todos, yo, la gente dice, no, es que a mí me gusta servir, uy, a mí, uy, no, yo para eso sí, para el servicio, a mí, pónganme a hacer lo que sea, no, a mí todo eso me gusta. Pero, a ver, hermano, en lo profundo de su corazón, a usted no le gustaría que le sirvieran, que le sirvieran una comidita así bien rica, que lo sentaran y le sirvieran algo. ¿Verdad que sí? Claro, por supuesto. Pero entonces, este, pero no, el Señor nos manda a que antepongamos a nuestros deseos, porque eso viene con el hombre, ese deseo de ser servido. Y el Señor es el que nos dice, no, no, el Hijo del Hombre vino, fue a servir, no a ser servido, y así tenemos que ser cada uno de nosotros. Diría nuestro hermano Rómulo, no es malo, saludamos, servir es reinar. Servir es reinar, exacto. Claro que sí. Entonces, bueno, fíjate, servir es reinar, pero a muchos nos gusta, este, ¿verdad? Lo que pasa es que a muchos nos creemos reyes. Sin servir. Exactamente, sí. Pero bueno, no, Dios quiere de nosotros también la humildad, y por eso, a ver, recuerdo ahorita, y la tengo por acá, es una palabra, es una cita bíblica del Evangelio de San Lucas, capítulo dieciocho, versículo nueve, diez, que nos habla de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adultos, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y le doy la décima parte de todo lo que gano, pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Será engrandecido, es lo que estamos hablando. Claro, precisamente, este, por eso es que tienes que hablar, o sea, en el reino de los cielos es algo que está todo una cosa con la otra, es como que si el Señor, el reino de los cielos lo hubiera tejido, y entonces, yo no sé si tú has visto un tejido, todo está concatenado, pero si tú agarras un hilito y lo alas, se fue todo el tejido, todo, todo, todo el tejido. Entonces, sí, me acuerdo de tus suéteres tejidos, sin querer se enredaban en algo y no sé, sí, bueno, yo pensé que era que yo, no, yo tejí, claro que si yo sabía tejer, tengo que retomar eso, pero, bueno, este, pero qué es lo que quiero decir, es decir, el, la, el perdón tiene que ver con la humildad. Claro que sí. Y así sucesivamente, bueno, los pecados capitales están entretejidos, y las virtudes, las virtudes están entretejidas también. Claro, una nos lleva a la otra, el pecado también, eso, eso sucede también con el pecado. Por eso es que nosotros tenemos que trabajar y pedirle al Señor cada vez que nos ayude a trabajar cada año. Miren, bueno, a nosotros se nos pasan, bueno, muchos los años y con el mismo pecado y el mismo pecado y el mismo pecado. Y cómo nos gustaría, cómo deberíamos pedirle al Señor a ver si es la soberbia. Señor, por favor, ayúdame a trabajar con el pecado de la soberbia este año. Quiero quitarme el pecado de la soberbia, por lo menos ese, Señor, por lo menos ese. Bueno, si fuera más, pues mejor, pero a ver, cuál es, o empiece por el más fácil, bueno, que nosotros empezamos, pero por alguno, por alguno empezar, empezar por un pecado, por un vicio, y ir cultivando las virtudes. Entonces, la virtud de la humildad tiene que ver mucho con el perdón. Claro. Porque el que no se reconoce que ha cometido faltas. Como el fariseo. Exactamente, no es una persona humilde. No. El soberbio nunca va a pedir perdón. No. Y si lo pide, será porque lo obligan, o porque, o porque con eso piensa que va a ganar algo, o sea, no porque lo está haciendo verdaderamente el corazón, sino porque tiene un interés mayor. Claro. Y dice, no, si pido perdón, entonces van a creer tal cosa y, y ta, 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 o sea, sí, maquina todo. Maquina, ajá. Pero, este, no, pero no, pero el, el soberbio no pide perdón, ni, o sea, de verdad, de corazón. Es más, no pide, o sea, de verdad que es difícil, es difícil ver a una persona soberbia pedir perdón. Entonces, cuando queremos, Eglis, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra relación de pareja, en nuestro matrimonio, queremos, yo quiero acercarme a mi esposa, porque, bueno, como dice el padre, tengo un chicharrón, o sea, metí las patas, tuve errores, no sé, y quiero acercarme, pero así como el fariseo, ¿será que ella me va a perdonar? Bueno, imagínate si también es, este, ¿cómo es? O sea, es soberbia, imagínate dos soberbios. Ay, Dios mío, señor, si es una pareja de soberbios, con hijos soberbios, Dios se apiade de esa, de esa familia. Entonces, mi esposa se va a dar cuenta que yo le estoy haciendo realmente, estoy pidiéndole perdón realmente con un corazón humilde y sencillo, como el señor lo pide. Bueno, ojalá, ojalá y de verdad, yo pienso que cuando una persona pide perdón de corazón, se le nota. Se nota. Se debe notar, Iván, se nota porque, a ver, es quitar, o sea, cuando tú estás pidiendo perdón, cuando hay verdadera humildad en tu corazón, una luz que el señor, el Espíritu Santo en ese momento, cuando tú te, tú te dejaste iluminar por el Espíritu Santo, se debe notar, se debe notar, se debe notar en, no sé, en la forma de hablar, se debe notar en, en algo se tiene que notar, porque es verdad que mucha gente que, que es muy buen actor, muy buena actriz, ¿verdad? Y entonces finge lo que está diciendo, pero, pero no, yo, cuando el Espíritu Santo toca un corazón, no, definitivamente eso se nota. Entonces, la humildad, la humildad, lo contrario a la soberbia, es lo que tenemos que pedirle al señor para poder, desde ya, poder empezar a reconstruir sobre la firme piedra que se llama Cristo Jesús, nuestro hogar y nuestra familia. ¿Vamos a escuchar un tema musical y regresamos? Sí, ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Sí, continuamos en su programa Casa de Oración, ya casi llegando al final por el día de hoy, de verdad, muy alegres, contentos, porque el señor nos ha permitido estar nuevamente aquí, en Radio Natividad, y poder compartir las buenas nuevas, y las maravillas de Dios, a través de lo que ha hecho nosotros. Y yo quiero darle, bueno, un abrazo virtual también a nuestra hermana servidora Saida. Un puñito. ¿Por qué un puñito? Porque de verdad que estuvo súper pendiente de nosotros durante este tiempo, que Dios me la bendiga y Dios me la guarde. Un puñito. De verdad que sí, que Dios me la guarde, me la proteja a ella y a su familia. Mira, Iván, nos dicen, hermanos, la riqueza adquirida éticamente es la recompensa a nuestras virtudes. Es la recompensa a nuestras virtudes. Y también nos mandan a por acá, dice, este, buenas tardes, hermanos, seguimos súper mega agradecidos con Dios y con todos ustedes, que el señor y la santísima vienen, los bendiga. ¿Adivina quién? Ay, Dios mío. Laura y Concepción. Ay, hermanos. Nuestros hermanos bendecidos, santos, santos de la Fundación Verbo y Vida. De verdad que sí, el señor sigue y seguirá actuando en medio de su pueblo, en medio de todos nosotros. Y bueno, dijimos entonces que esto de demoler para construir tiene que ser cuando vamos a decir, vamos a edificar mi casa. Sí, ahora sí, sobre roca firme. Y por eso proclamamos este texto bíblico. Lucas, perdón, Mateo, capítulo 7, versículo 24, dice, Por tanto, el hombre que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Palabra de Dios. Te la vamos, señor. Entonces, mira, ¿qué significa construir la casa sobre roca firme? Estar atentos a la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y para estar atentos a la palabra de Dios, indudablemente tenemos que escuchar, tenemos que oír, por supuesto, escuchar y oír, pero también saber en qué personas voy a escuchar y a qué personas. Porque a veces nos podemos equivocar, escogiendo a la persona que le vamos a contar nuestras dificultades, nuestros problemas, o que queremos alguna opinión, pero no nos damos cuenta de qué tipo de personas. Hay que pedirle mucho de Dios al Espíritu Santo que nos coloque ángeles en el camino. Fíjate que hay un testimonio muy hermoso y quiero compartirlo rápidamente antes que se nos acabe el programa con todos. Usted dice el testimonio de una carta milagro. Esto es del libro Matrimonio no Martirio. Dice así, un par de años atrás había emprendido junto con su hermana. Esto lo cuenta una señora como testimonio. Ella dice que hace un par de años atrás había emprendido junto con su hermana un negocio de préstamo, de préstamo de dinero, cuya actividad pues no es agradable, indudablemente. No es agradable a Dios. A Dios. Sí, porque a los que cobran, sí. Después de unos meses en el desarrollo de su negocio, finalmente Milena y su hermana terminaron en ruina de grandes proporciones, hasta el punto de haber arriesgado su patrimonio familiar por haber servido de fiadora de uno de los dineros que captaba. Su esposo se enteró de la situación, fíjate, el esposo no sabía, se enteró y tras la, por supuesto, la reclamación que hubo, tomó una actitud bastante agresiva, convirtiendo su vida de casados en un infierno permanente. Con cada actitud se encargaba cada día de recordarle la garrafal equivocación que ella había cometido. Durante toda esa temporada de oración, Milena, que contaba con mucha tristeza y llanto, la manera como era ignorada por gran parte del tiempo por su esposo. Él permanecía de mal genio y en cada actitud hería con fuerza, al punto de que ella le daba miedo siquiera hablarle. Una noche me llamó, me llamó esta señora, pidió oración, oramos por su matrimonio, pero esa misma noche el Espíritu Santo, Dios, le iluminó para que pudieran hacer una sencilla, pero gran idea. Y era, consistía en qué? Hacer una carta. Pidieron al Espíritu Santo para poder redactar esa carta y esa misma noche, Egris, cuando llegó a su casa, ella dejó la carta debajo de la puerta donde este hombre dormía. Dos días después ella llamó y contó que esa misma madrugada había llegado a su casa, le había dejado la carta al pie de la puerta donde él dormía y con llanto y risa decía que no sabía lo que había pasado, pero que ese día durante la tarde su marido se había dirigido a ella diciéndole que lo perdonara por haber sido tan duro con ella y que a partir de ese momento recuperaría el tiempo que habían perdido. El milagro no termina allí, porque lo que él no sabía era que estaban a punto de perder su casa debido a las deudas del mismo negocio. No obstante, seguieron en oración y tiempo después, un buen día, finalmente llegó el embargo de la propiedad precisamente le tocó a él afrontar la diligencia y como se imaginaran todos, ella se quedó sin respiración. Pero Dios es grande, Dios es misericordioso, ya había preparado las cosas mediante la carta iluminada por el Espíritu Santo y ya había obrado su cometido. Por gracia de Dios, su esposo había ganado lo suficiente y su corazón se había desprendido de lo material, lo cual consideraba inferior al gozo que le producía su hogar y en ese mismo momento pudo negociar la deuda con el abogado, continuando su matrimonio con el mismo entusiasmo que el primer día de la carta. ¿Qué les parece? Muy bien. Ser humilde, pedir perdón y diálogo. Y el Señor se manifiesta, fíjate, cuando nosotros morimos a nosotros mismos, el Señor se manifiesta. Cuando es el Espíritu Santo el que obra. Mire, cuando pensamos que hay cosas que son imposibles, pidámosle al Espíritu Santo, invoquemos al Espíritu Santo y hagamos las cosas, pero antes pidiéndole a él para que sean sus palabras, para que sean sus... O sea, el que nos inspire, lo que debemos pensar, lo que debemos decir, lo que debemos escribir y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Así es. Llegamos ya al final por el día de hoy de nuestro programa Casa de Oración. Al final, queridos hermanos, quiero decirles, tenemos que esforzarnos, ser humildes, agachar nuestra cabeza indudablemente, primeramente ante Dios reconociendo nuestro error, nuestro pecado, pero como lo dice Jesús a través de su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, estuvimos a la bendición de Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministra Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora Angie Varela, Vanegas. Bueno, fíjate los micrófonos de mi esposa Egli, quienes arriban, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.